This is the remix Y yo te voy a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos te vamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volve a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo No te vamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tota mujer y a ti te quieren robar Nuestra tierra Si ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esa gana déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me mareas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Tampoco nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Es esa bola a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Malo es importarse mal Lo partí siempre prendí Porque sube fotos sexy, no significa que él le va a ganar Y es así, pa' mí no se quita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre memero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby, yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores, ahora es que no vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Uhhh 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 uh uhhh Yehh ehh sings ehhh Sigamos Hussite